Rosa, estoy aquí para indagar en tu pasado. Tengo que saberlo todo de ti. Hasta lo que creas que no tiene importancia, para mí la tiene. Me dijiste que conocías a las víctimas desde que eras pequeña. Y que os encontrasteis por casualidad. Hasta que te acusaron de sus muertes. Exacto. Estos serán viejos conocidos. Pero yo te juro, Mercedes, por lo que tú más quieras. Porque yo no les he hecho ningún daño. No lo entiendo. Estoy acusada de asesinato y estoy convencida de que yo no he hecho nada. Pero no tengo manera de demostrarlo. Me van a condenar. Me van a condenar si no encuentro la manera de meterme en esta cabeza. ¡Suscríbete! ¿Somos nosotros los que poseemos la sombra? ¿O acaso es la sombra la que nos posee a nosotros?